Bueno, como veis lo partió en dos partes Porque ya se lo hacía muy largo Y nada, vamos a ver Vamos, corre coño Preparad las armas ¡Gracias! 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 Como veis estoy dando vueltas en círculos otra vez Porque por aquí ya he estado Me dio igual empujar a la gente Estoy harto de perseguir al jiki este Sí, monedas, venga, fuera, monedas, sí Vale, yo estoy más cerca de él Joder Bien, por fin Quieto, ya no harás daño a nadie Necio, te metes en asuntos que desconoces Washington es lo único que mantiene unido al ejército continental Si le matáis no habrá esperanzas de libertad Falso, chico, al morir no tendrán más remedio que ascender a Lee y... ¡Estáis los dos arrestados! Solo era una pelea de nada, oficial No es malo que dos hombres resuelvan sus diferencias a puñetazos No podríamos... ¡Cállate! ¿De qué se nos acusa? De falsificación Yo no tengo nada que ver Claro que no Hay cosas más importantes que esa en juego Este hombre pelea... Pues nada, secuencia 8 Un asunto al margen completado Nada, esta parte así muy pequeñita Pero nada, hasta otra